Ya no te buscaré más, te lo juro francamente Ya me cansé de quererte, tengo mi alma vacía Si eso es lo que tú querías, te deseo toda la suerte Fue saludable perderte, que seguiré esta porfía Mi papel puede rogarte, de adularte y suplicarte Y no fui correspondido como me lo merecía Todo esto llegó hasta aquí, solo quiero ser feliz Y lo voy a conseguir lejos de tu compañía Es el momento de buscar un nuevo amor Una que aprecie la esencia del alma mía Pero contigo, adiós, que te vaya bien Oye mujer, y era lo que más temía De cansarme de tus cosas, como te lo dije un día Es el momento de buscar un nuevo amor Una que aprecie la esencia del alma mía Pero contigo, adiós, que te vaya bien Oye mujer, y era lo que más temía De cansarme de tus cosas, como te lo dije un día ¡Gracias! Música Porque estaba enamorado, muchas cosas te aguanté Mas esto lo deseché, por los planes que tenía Mis quimeras se apagaron, y todo lo que soñé Cuántas cosas me tragué, por tenerte vida mía Esto ha sido el resultado, en total lo que gané Pero que se puede hacer, cuando ya no me querías Tú me culpas alegando, y que porque no cambié Y que yo mismo maté, todo aquello que sentías Es el momento de tomar la decisión Tengo la fe, que era lo que convenía Así la costumbre pegue, con el paso de los días Es el momento de tomar la decisión Y es saludable, asumir estas medidas Y lo más sano, donde prevalezca el bien Tengo la fe, que era lo que convenía Así la costumbre pegue, con el paso de los días Así la costumbre pegue, con el paso de los días Así la costumbre pegue, con el paso de los días Gracias.